Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Pandemia. Filas sin sana distancia en el aeropuerto capitalino previo a Semana Santa que está hasta, miren nomás, hasta el queque. Iremos en vivo. Y México no quiere recibir familias deportadas, pero ya estamos negociando, afirma Joe Biden. Condicionan regreso a clases presenciales. Chiapas, Veracruz, Sonora y Chihuahua podrían ser los primeros en regresar a las aulas. Mariana nunca, nunca perdió la esperanza de recuperar su salud. ¿Y sabe qué? No se equivocó. Ya veré esta historia. Godzilla vs. Kong. Ya está en cines. Yo platiqué con Alexander Skarsgård, uno de sus protagonistas. Una chulada, se van a enamorar de él, ¿eh? ¡Sí! Arroba Yuriria Sierra, las dos con R, tanto en Instagram como en Twitter. Ya sabe, Yuriria Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres. Yo por acá los voy leyendo. Abarrotado y sin ningún tipo de sana distancia. Así, mire, así está el aeropuerto capitalino, ya en puerta de la Semana Santa. Esto, pese al llamado a las autoridades a permanecer en casa. Rodolfo Dorante, tú andas por allá. Gracias, qué gusto saludarte, Yuri. Tal parece que la gente no ha hecho caso a este llamado que han hecho las autoridades de salud, del gobierno federal, local y estatal. Y bueno, pues abarrotado, como bien lo dices, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Terminal 1, principalmente en las salidas, en los mostradores, se encuentra una larga, larga fila personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de esa Terminal 1, de la Terminal 2. Por supuesto, hay un grupo de jóvenes, de jóvenes construyendo el futuro, que están dando información, que están pidiéndole a la gente que, por favor, mantengan la sana distancia, que se coloquen el cubrebocas, que hagan constante uso de gel antibacterial. Y bueno, pues tal parece que estos llamados, pues simple y sencillamente, no hacen eco en estas personas. Ellos ya se van de vacaciones, como bien lo mencionas, prácticamente ha iniciado ya esta jornada de vacaciones de Semana Santa. Y bueno, pues los que pueden tomar un vuelo a destinos de playa, a destinos, por supuesto, turísticos. Y esto, pues puede traer consecuencias importantes, sobre todo en los contagios, Yuri. Ojalá que, bueno, pues las personas tomen conciencia, reitero, las autoridades de este Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues están constantemente pasando en las pantallas, constantemente perifoneando que se tome la distancia, pero simple y sencillamente la gente hace caso omiso, Yuri. Híjole, qué cosa. Ojalá, ojalá no ocurra lo mismo que ocurrió en diciembre, mi querido Rodolfo Dorantes, que estuvo otra vez el rebrote de COVID. Dolorosísimo en todos los estados de la República. Efectivamente, y sobre todo, pues lo más peligroso es que la gente no está tomando las medidas necesarias, principalmente el uso del cubrebocas, pese que es obligatorio al ingresar a esta terminal aérea, pues simple y sencillamente algunos lo botan, lo dejan guardado o queda en el interior de alguna maleta. Te agradezco mucho, Rodolfo. Regreso al aeropuerto contigo, cualquier cosa. Te mando un abrazo. Hasta luego. Buenas tardes. Este domingo llegan a México 1.5 millones de vacunas de AstraZeneca cedidas por Estados Unidos, bueno, prestadas por Estados Unidos. Marcelo Ebrard, nuestro canciller, precisó que el lote llegará a las 9 de la noche y que el envío es resultado de la buena relación entre el gobierno de López Obrador y el de Joe Biden. Por la mañana arribó un millón de vacunas de Sinovac al aeropuerto de la Ciudad de México. Es el quinto embarque que llega de esta farmacéutica. Y donde tampoco hubo sana distancia fue en el primer día de vacunación en Cuernavaca. Adultos mayores tuvieron que esperar horas y hacer filas y filas y filas para poder obtener una dosis de la vacuna anticovid. Debido a la gran presencia de autos, la policía vial tuvo que realizar un operativo para despejar las calles, pues estaban además bloqueando los pasos peatonales. Eso se hace desde las 6 de la tarde formado. Sí, de ayer. Entonces llegan unos bien vivillos y apúntate y apúntate. Y llegan a las 8 de la mañana, 8 y media. O sea, no se vale. Esto es un lío porque ya somos cientos de coches sobre Avenida Morelos. Muy mala organización porque en un principio nos dijeron por medio del radio que ya había alguien dando unas fichas, lo cual no es cierto. Y en Oaxaca ya tomaron medidas extremas para exigir la dosis para adultos mayores. Cheque. Pobladores del municipio de Sashila, Oaxaca, retuvieron por más de seis horas a servidores de la nación y a autoridades municipales cuando fueron informados que las vacunas contra la COVID-19 se terminaron y aún faltaban más de 500 adultos mayores que se habían formado por más de ocho horas. La responsabilidad de planeación en el proceso de vacunación cayó en el presidente municipal de Sashila, Cástulo Bretón Mendoza. Y que también tomen en cuenta que se están exponiendo al contagio con todo ese relajo que ya se hizo. Ya no busquemos culpables, busquemos soluciones. No nos vamos de aquí hasta que nuestros abuelitos sean vacunados. Y queremos el respaldo de usted, presidente municipal. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Van a llegar las vacunas o una fecha exacta para vacunar a todas estas personas? Porque no es justo, no es justo y no queremos, y lo digo con toda honestidad, no queremos que esto se politice. La molestia se incrementó cuando se enteraron que en la colonia Vicente Guerrero, perteneciente a este municipio, ubicado a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca, habían sobrado más de 400 dosis y exigieron que fueran trasladadas a la cabecera municipal para ser aplicadas. Pues la falta de vacunas, bueno, finalmente se paró como a las cuatro y media, se paró el avance de la fila, pero nunca, no salieron a informar por qué. Ya después, gracias a los gritos y presión de la gente, de los que estaban aquí, pues el presidente municipal salió a informar de que ya no había vacunas, ¿no? Que se habían acabado. Y ahorita, ¿para qué van a pasar? Pues creo que si se van a registrar o no lo sé, no sé si van a vacunar nuevamente. El aviso de que las dosis se habían agotado se dio alrededor de las 16 horas de este miércoles y fue hasta las 22.30, seis horas y media después, que llegaron 400 vacunas custodiadas por la Guardia Nacional y la vacunación reinició sin más complicaciones. Pues nos esperamos porque tenemos las ansias de vacunarnos, pues. Salir de mi casa a las dos de la tarde. Después de tanto cosas, pues, nos tuvieron mucho tiempo, como seis horas casi, porque llegamos hasta las dos de la tarde. Hasta las primeras horas de este jueves, decenas de adultos mayores esperaron su turno para ser vacunados y el proceso concluyó hasta las dos de la mañana. Para Imagen con Información de José de Jesús Cortés. ¿En la sana distancia? Sí hubo detenidos por el caso de los hondureños que pretendían transportar vacunas falsas. Hoy por la mañana la Sedena contradijo a la FGR, quien había informado que no se había realizado ninguna detención. Aquí le conté del hallazgo de las presuntas dosis de Sputnik V que serían transportadas en hieleras con todo y refrescos y chelas ahí en la hielera, qué cosa, por un grupo de centroamericanos. Pero ahora el ejército dice que sí, que sí hubo detenidos. La FGR dice que no. O sea, ¿a quién le creemos? Los dos son del gobierno. ¿Cuál de los dos nos está diciendo la verdad? El presidente de Estados Unidos tiene un nuevo objetivo. Now, today I'm setting a second goal and that is we will, by my 100th day in office, have administered 200 million shots in people's arms. That's right, 200 million shots in 100 days. I know it's ambitious, twice our original goal, but no other country in the world has even come close, not even close to what we are doing. duplicar el número de personas vacunadas en sus primeros 100 días de mandato. Esta es la meta del presidente Joe Biden. Esto significa que a finales de abril se habrían administrado en Estados Unidos 200 millones de dosis de anti-COVID. También aumentará la producción de antígenos fabricados por las farmacéuticas Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna. Chiapas, Veracruz, Sonora y Chihuahua están en posibilidad de regresar a clases presenciales, dice López Obrador. El presidente señaló que en estos estados se debe terminar con la vacunación de adultos mayores y personal educativo. La Secretaría de Educación Pública fijó tres condiciones para volver a las aulas. Que la entidad se encuentre en semáforo verde, que el personal educativo se encuentre vacunado y que el retorno se realice de forma voluntaria, lo cual sería decidido por mamás, papás, de familia, por supuesto, y autoridades estatales. Mientras tanto, México supera ya los 2 millones 208 mil casos de coronavirus y las defunciones están a punto, a punto de llegar a las 200 mil. En la Ciudad de México, la ocupación hospitalaria descendió a 39 por ciento con más de 4 mil 800 camas disponibles. COVID-19 no distingue, no distingue ni siquiera en las edades. Sin embargo, ellos, ellos son los que menos conciencia tienen sobre esta enfermedad. cada vez nos confiamos más y nos empezamos a descuidar nosotros como jóvenes, pensamos que tal vez no nos va a dar tan fuerte o no nos podemos contagiar. En Etzahualcóyotl, 5 de cada 10 pruebas rápidas COVID realizadas en los módulos municipales que son positivas, pertenecen a jóvenes quienes se han vuelto los principales transmisores del virus. Sí, vemos mucha contaminación en jóvenes. Ellos se sienten bien, su sistema inmunológico es fuerte y ellos tienen secuelas, aunque se dejen después de 10 días de no tratarse, sus secuelas son muy leves. Hasta ahorita es que sí son varias las personas que conozco que se han contagiado de COVID jóvenes. Ninguno ha fallecido, de los que yo conozco son como unos 5 o 6, pero no ninguno ha fallecido y los síntomas han sido pues leves. En los parques, centros comerciales, en la calle, se pueden apreciar a los cientos de jóvenes haciendo su vida normal, pues creen que no se van a contagiar. La mayoría ya no está respetando mucho las medidas sanitarias, como vieron que se relajó un poquito, ya la mayoría de la gente no está respetando muchas de las medidas que dictó el gobierno que siguiéramos. Sin embargo, en los últimos seis meses el número de jóvenes contagiados entre 20 y 35 años de edad se ha elevado, al igual que el número de decesos. Ante ellos se busca que hagan conciencia y cumplan con los protocolos, pues ellos son los principales portadores del virus en sus hogares. En sí, los jóvenes son los que no se están cuidando, entonces, pues son los, el primer foco de infección y ellos a su vez, si aún los adultos mayores en su casa no han sido vacunados, pues son los que van a terminar contagiando a los demás. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Y sin embargo, en toda Europa está muriendo gente cada vez más joven. no se confíen, por favor, no se confíen, porque además este virus tiene una capacidad de mutación que México no está distinguiendo las nuevas variantes que pueda haber ya en nuestro territorio y esas están cobrando la vida de gente cada vez más joven. Por favor, no se confíen. en Chile confinan a casi 14 millones de habitantes por aumento de casos de coronavirus. Es casi el 70% de la población del país, pues los contagios han crecido en casi 40%. La medida se impone al tiempo en que su campaña de vacunación avanza. Al momento, han aplicado 6 millones de primeras dosis y más de 3 millones de esquemas completos. Es el tercer país que más vacunas ha administrado en todo el planeta. Mientras tanto, en el mundo suman ya más de 124 millones 985 mil personas contagiadas y más de 2 millones 746 mil personas fallecidas. Y en el segundo país más afectado por la pandemia, este joven les lleva esperanza. Así es como este violinista motiva pacientes, médicos y enfermeras en medio de la pandemia. Asegura que la música es un mecanismo de seguridad y renueva la esperanza, por lo que comparte su talento para llevarle alegría a quienes se encuentran aislados por coronavirus. También en Estados Unidos confirman a Rachel Levine como subsecretaria de Salud. Es la primera mujer transgénero en este cargo. Es médica pediatra y ejerció como secretaria de Sanidad en Pensilvania desde 2017. Fue nominada por el presidente Joe Biden y su nombramiento tuvo una fuerte oposición de los republicanos. Pero con todo y oposición saqué, la nombraron y felicidades a ella y a toda la comunidad trans que afortunadamente cada vez tiene más oportunidades. México no recibe migrantes deportados porque sigue la norma implementada por Donald Trump. Aseguró Joe Biden quien indicó que el aumento de la migración y de menores que llegan solos pasa todos los años y que nada, absolutamente nada ha cambiado. Estas fueron sus declaraciones en la primera conferencia de prensa ante medios como la primera como presidente ya de Estados Unidos. Y mire, ellos tenían un sueño, reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos. Pero esto se convirtió en una pesadilla. Ese ser inhumano, ¿cómo es posible que a uno le engañen de esa forma? Pensaban que los estaban liberando en Estados Unidos, pero fueron expulsados a México, del Paso, Texas a Ciudad Juárez, Chihuahua. Estos migrantes dicen que fueron engañados. Y todos pensamos pues vamos para algún albergo o vamos porque ya en el albergue le va a salir el archivo para que ella paguen su boleto y resulta que venimos a parar acá. Desconsolada, el sueño de reunirse con su esposo y su hijo que tienen tiempo en Estados Unidos se convirtió en pesadilla. Este grupo de 200 migrantes centroamericanos que cruzaron la frontera por Tamaulipas creían que los liberaban en Estados Unidos, pero al ver las banderas en el cruce internacional en Ciudad Juárez vieron truncado su sueño. Y ahorita que no más voy a sentir que coraje porque después de lo que me hicieron que más voy a sentir. Todos los días están llegando aviones con migrantes de Macal en Texas a El Paso para aplicarles el título 42 por la pandemia. No son procesados, solo expulsados a territorio mexicano por acuerdos diplomáticos entre Estados Unidos y México. Ciudad Juárez está recibiendo a todos estos migrantes. Grupos de 150 a 200 cada día son expulsados. Los albergues están a su máxima capacidad. Es un desafío más, debo decirlo con mucha claridad. No es una tarea sencilla. En 10 días son ya más de 2 mil migrantes los que fueron deportados por esta frontera. Muchos regresan a sus países. Otros se quedan esperando que el gobierno de la Unión Americana les dé una oportunidad y otros se trasladan a otra frontera para volver a intentar cruzar. En Ciudad Juárez para Imagen, Salvador Gómez. Y en Estados Unidos habilitan dos instalaciones militares en Texas para niños migrantes. Habrá más de 5 mil camas. Esto para salvaguardar su vida durante su estancia en Estados Unidos. Al momento, al menos 15 mil menores se encuentran bajo cuidado de las autoridades. Algunos menores, sus papás los están esperando en Estados Unidos. Y espero que cuando sea el reencuentro de mis hijos estén ahí presentes para que vean qué motivación va a ser tan enorme para mí como madre. Volver a encontrar después de dos años y meses a mis hijos de nuevo y tenerlos en mis brazos. Y escuchen, Tapachula, Chiapas, allá realizan operativos. El objetivo es detener a los migrantes que han ingresado a México de manera irregular. Desde enero, el Instituto Nacional de Migración ha detenido a más de 31 mil personas que no contaban con documentación de residencia en nuestro país. Voy a la pausa, pero al regresar, María nunca, nunca perdió la esperanza de recuperar la salud. Y ¿sabe qué? No se equivocó. Ahorita le cuento. Ella nunca, nunca perdió la esperanza de recuperar la salud. Y ¿sabe qué? No se equivocó. Cuando desperté de la anestesia, dije, ya estoy viva. Ya. Este fue el primer sentimiento. Una segunda oportunidad de vida de María Ana de Jesús luego de sobrevivir a una cirugía de tallo cerebral que se realizó en un hospital privado de San Luis Potosín. Por la complejidad de su ubicación, es la primera en su tipo que se realiza en México. El tallo cerebral es una estructura del cerebro que se ha considerado hasta hace algunos años una estructura inoperable por la localización. El tallo cerebral prácticamente, imagínate, el cerebro es como un árbol. El cerebro es las ramas y el tallo o el tronco es el tallo cerebral. Toda la información para ir al resto del cuerpo pasa por el tallo cerebral. Se me dormía toda la parte izquierda. Todo, toda mi parte izquierda. Entonces, me decía que así como se me había dormido en la parte izquierda, como mi mal estaba en una zona del cerebro, el tallo cerebral muy peligroso. Entonces, como podía quedar ciega o sin oído, o sin voz, me la iba a grabar, a grabarse esto. Hace un año, María comenzó con síntomas producidos por una lesión vascular conocida como cavernoma alojada en el tallo cerebral. Inició un viacruces de diagnósticos fatales hasta que un sobrino que estudia neurocirugía le recomendó al doctor Leonardo como última esperanza. tumores o lesiones en el tallo cerebral se desahuciaban a las personas o se les decía que era inoperable y las personas eventualmente quedaban con secuelas neuróricas severas o fallecían. Un equipo de neurocirujanos y expertos en asistencia de alta tecnología quirúrgica acompañaron al doctor Leonardo en esta cirugía aún poco común a nivel mundial. De las pocas que se han hecho me siento muy orgulloso y muy contento de poder traer este conocimiento de tecnología después de haber estado 15 años en Estados Unidos aprendiendo y practicando. Esta operación le brindó una segunda oportunidad de vida a María pero también abre un camino de preparación de especialistas en neurocirugía en México. Para Imagen Omar Hernández Y hoy es jueves Jueves del H Recomendación Mariana ¿Qué nos traes? ¿Cómo estás mi Yuri? Varias cosas bueno principalmente dos la primera es Cumbre Tajín 2021 este año va a ser de manera virtual es un festival cultural en Veracruz que siempre ha buscado exaltar todas las expresiones artísticas culturales participando en festivales como antes los conocíamos no pero de una manera distinta entonces bueno Cumbre Tajín este año 2021 y bueno pues Martín Caparrós que es uno de los grandes grandes autores hoy en día él escribe esta novela que se llama Sin Fin que es una distopía es decir algo que sucede en el futuro en este caso en el 2070 en donde el gran invento es alcanzar la vida eterna o sea una premisa que hemos escuchado a lo largo de muchos años en la ficción y este es un lugar sin fin que está en Patagonia y entonces ahí fíjate que curioso ahí todavía la gente se muere todavía la gente se enferma todavía la gente envejece y se muere cuando en el resto del mundo pues eso ya ha sido abolido ya no existe tal cosa como envejecer enfermarte envejecer y morir donde llevan a cabo este experimento se llama que aburrido sería eso imagínate me perturba la idea imagínate que no te mueres nunca y luego que aburrición ya lo sé pero algo sale mal porque aquí hay fenómeno de inmigración hay fenómenos también de desastres científicos porque estás atentando contra la naturaleza para llegar a eso hubo sacrificios hubo un montón de cosas no tan amigables pero es te quedas pero picarísimo y obviamente pensando en esto que tú dices que aburrido o que ganas de no enfermar o cómo serían esos seres durante tantos y tantos años pues aquí está la recomenzación de Sin Caparros es un gran escritor es un gran escritor y su estilo por supuesto su cabeza y su pluma a todos los van a enganchar yo no la he leído pero es la primera vez que escucho de esta novela gracias a ti Mariana H y la voy a leer porque él me encanta sí recomandabilísima me encanta muchas gracias gracias a ti mi Yuri espero aquí la semana que entra con mucho gusto te veo mañana en el avance Adri voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos Yuri ¿qué tal? muy buenas tardes las temperaturas máximas continúan aumentando en gran parte de territorio nacional el día de hoy esperan temperaturas que eran de los 35 hasta 45 grados hacia parte del noreste oriente sur y del sureste hay que mantenerse muy bien hidratado y esto a pesar de que tenemos un sistema frontal que sí ha bajado un poquito las temperaturas hacia la porción del norte y noreste el número 45 es este sistema frontal que en estos momentos está ya recorriendo parte del oriente de nuestro país favoreciendo fuertes rachas de viento en el transcurso de las próximas horas que inclusive estarán rondando los 70 a 90 kilómetros por hora hay que tomarlo en cuenta los fuertes vientos se mantienen en gran parte de la porción norte además espera la cercanía de un nuevo sistema frontal que estará favoreciendo un nuevo descenso de temperatura y por supuesto también la probabilidad de algunas precipitaciones que justamente nuestra siguiente imagen nos muestra hacia la porción norte de Baja California es en donde se esperan algunas lluvias no se descarta la presencia de nieve o agua nieve para que lo considere específicamente cuáles serán los termómetros que se estarán reportando en algunos puntos del país para Ensenada esperamos 17 grados Tijuana con 15 probable de precipitaciones Mexicali despejado con 25 grados en Hermosillo esperamos 26 Chihuahua con 25 Saltillo 26 grados Monterrey el día de hoy la máxima será de 30 el día de ayer rondaron los 85 grados en San Luis Potosí el día de hoy esperamos un cielo parcialmente nublado con una máxima de 30 sobre la porción media también continuamos con el ambiente caluroso Ciudad de México 29 grados Tlaxcala Puebla con 28 para Cuernavaca esperamos 30 Morelia con 29 Guadalajara 30 grados Tepic con 27 y en Aguascalientes una máxima de 29 hacia el oriente sur y sureste Jalapa con 31 grados Veracruz alcanzando 33 igualmente para Oaxaca Tuxla Gutiérrez con 37 el día de hoy Villahermosa alcanzando 39 en Campeche esperamos 37 en Mérida un cielo despejado y para Cancún la máxima será de 29 grados hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Yuri regresamos contigo con más información gracias Adri en Nuevo León allá asesinan al candidato a diputado local de Fuerza por México Maico Fabián Tapia Quiñones recibió varios disparos cuando trató de defender a una comerciante de un asalto híjole este hubiera sido un buen legislador ¿por qué? porque ante todo era un buen hombre la mujer resultó herida pero Maico Fabián Tapia Quiñones falleció tenía tenía solamente 42 años discute el INE sanciones a aspirantes a cargos públicos para las elecciones de junio próximo hasta ahora han retirado 27 candidaturas a diputados federales por omitir informes de ingresos y egresos durante sus precampañas 8 de cada 10 sanciones que se votarán el día de hoy son en contra de candidatos de Morena que no les ha parecido necesario presentar sus informes de gastos se prevé que Salgado Macedonio sea de los últimos en discutirse apenas van en el punto 3 de 26 que hay en la orden del día por una parte partidos políticos informando a la autoridad que no realizarán actos de campaña y por otro personas que sin contar con un registro realizan actos de campaña lo que no se vale es que se afirme por un lado que no se realizan actos de precampaña y la autoridad limitada por no saber ni el nombre de probables aspirantes a candidatura realice investigaciones y por lo pronto Félix Salgado Macedonio advirtió el toro que va a embestir pero ahora contra el INE va a impugnar en el tribunal federal electoral en caso de que el INE le retire la candidatura asegura que no reportó gastos porque no hizo precampaña y que si es necesario se va a movilizar todo guerrero dijo él para exigir que se respete su registro ya cuánta necedad de este Salgado Macedonio de veras por su parte el líder de Morena Mario Delgado señaló que el INE está tomando acciones desproporcionadas para cancelar el registro de 60 de sus candidatos valiendo ser de resquicios legales advirtió que no se van a dejar el secretario general de Morena en Guerrero Marcial Rodríguez también opinó sobre este caso y dijo que quitar la candidatura a Salgado Macedonio sería un golpe a la democracia creo que no pues la ley es la ley a darle por ahí y si es así llegará esto al trife y el trife determinará y si determina en contra de nosotros sigue la suprema corte de justicia de la nación y luego siguen organismos internacionales pero le quiero decir a todos ellos que el pueblo de Guerrero ya decidió y vamos a gobernar Guerrero qué cosa la gente que no está dispuesta a ceder ni así ni así de lo que cree que le corresponde Andrés Manuel López Obrador reclama que exista una estrategia política contra Morena para que no gane la mayoría en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones advirtió que hay una campaña que quiere convencer al pueblo de que si no le quitan a Morena en el Congreso el partido les quitará al país dijo que espera que el INE no se una a este plan a unos meses de la elección yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito en ese plan de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento si así lo dispone el pueblo no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados Adis que nos van a tener de primera mano que tal Yuri hoy de primera mano saldrá en libertad tenemos toda la información sobre el juicio con el actor Eleazar N por haber agredido físicamente a su exnovia Tefi Valenzuela además en temas más ligeros Jorge D'Alessio totalmente en vivo estará listo para regresar al escenario y no precisamente con Matute en punto de las tres Yuri gracias Adis nos quedamos para verlos voy a la pausa pero al volver yo platiqué con Alexander Skarsgård sobre Godzilla vs Kong ya está en cines usted de qué team es Godzilla o Team Kong voy a la pausa regreso yo agradezco mucho al INEG y el reconocimiento que me entregaron hoy por la mañana junto a mi compañero Mauricio Flores colaborador en Imagen Radio se trata del otorgado por la Junta de Gobierno de este organismo por el buen uso periodístico de la información estadística y geográfica en la categoría de opinión en radio al abordar los datos de la encuesta telefónica sobre ocupación y empleo en esta novena edición del reconocimiento INEGI 2020 también fue reconocido nuestro queridísimo compañero Paulo Carrillo yo te doy otro premio después Carrillo a ti si no nos contamos igual nada más nos cuentan cuentos entonces creo que justamente esa es la gran herramienta que el INEGI pone al alcance de todos nosotros tener los datos de la realidad porque esa esa es la que pues en la que estamos la que pretendemos cambiar y un reconocimiento a ustedes porque en efecto han defendido su autonomía y han defendido su trabajo Coahuila pasa semáforo verde desde hoy así lo informó el gobierno federal el gobernador de ese estado Miguel Ángel Riquelme aseguró que se reactivarán actividades pero con las medidas cotidianas como uso de cubrebocas y lavado de manos sana distancia ya nos vamos a las 9 de la noche yo lo espero en Imagen Radio y mañana a las 2 aquí en el 3 mientras tanto aprovecho Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2 pm participa en Imagen Televisión